Mira que cara, aún esperando, y no llega a mi hora Ahi, 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 mañaná, mañaná Ojo sin brillo, noche cada, y no viene el día Y no viene el día ¡Gracias por ver el video! Pasan los días, días de duras Y no llegan a no ver Ahí, 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 ahí Mira las nubes, campos de lluvia Y no sale sol Y no sale ahí Mañana, mañana Mañana, mañana Mañana, mañana Mañana, mañana Mañana, mañana